alopeñarol.com, el sitio de la Ración Carbonera. El hecho real es que cocinamos nosotros, el indio creo que hizo un asado, yo tuve que dormir al lado, porque no había mal lugar, al lado con McCoy, al lado de La Tufaleña, y McCoy me miraba como decía, se ve que nunca había dormido como no había lado. Entonces, pero, la verdad que es inolvidable, y en Los Árbamos, como tú decís, la lenta de que perdimos el primer partido, y yo me ganaba sufrir. Pero el hecho real del Campeonato Federal, nos sentamos acá en el bar con Poncho, y entonces, ya le digo, bueno, por un problema económico que ya le servía, por lo menos, jugar dos partidos, y para así entraba, porque el cilindro se iba a llenar, como se llenaba. Y entonces, bueno, le digo, Poncho va a hacer a simple, o pone un papelito en cuanto partido quede, o sea, despartidamente, lo que me parece. Él sabía lo que yo quería. Y el Poncho, como era movido, pues yo, ¿qué hice? Puso uno, y yo puse uno también, lo que yo quería. Entonces, por unanimidad, se decidió de que tenía como un partido. Y ese partido, me acuerdo que serían circunstancias en las cuales estaba bohemios armado, renunciaban y renunciaban, y Lincoln Pérez roba un par de pelotas, y Jackson había hecho ocho puntos en el partido. Y cuando vi en los alargues, en la última jugada, sin Fares, cobra una falta, que había hecho el doble, para empatarlo, hubiera tenido un libre. Pero no, fuimos al alargue. Cuando fuimos al alargue, se dan diferentes circunstancias, que estaba el Metrogomia, estaba Trías, estaba Soto, que era el Metroyorda, estaba Gustavo Tito, Andrés jugaste un alargue, y el otro no, Agua se fue. Y bueno, y así se fue dando. Eber había salido por Quinta. El hecho real es que, ahora con el tiempo me doy cuenta, que el capitán no había sido Jardín Núñez, que el capitán había sido Pedro Malé. Como viste, salió en toda, o sea, inconmucionable. Cuando vino la granicia, lo cuento rápido, perdemos, perdemos la granicia, y que juega con Nacional. Primer partido en el cilindro, Nacional lo menos bien. Y entonces ahí, estamos en los aromos. El indio, con su función que tenía en la Codique, se tenía que ir a las 8 de la mañana. Me acuerdo que, ¿Dónde está Eber? Eber, vino al cuarto, 7 y media, mañana, para ver, o sea lo que era. Vino al cuarto medio dormido, y le dijo al indio, indio, ¿cómo estás? Porque al indio, cuando le haría el pecho, era el síntoma que íbamos a ganar. Y entonces, el indio dice, estoy muerto. el olor del pecho. Y yo, que estaba medio dormido, dije, no puedo perder. A las 8 y algo de la mañana, aparece el pocho, desesperado, y como dice Pedro, se mete con saxo. Y no, porque vos tenés, que 500 dólares, que yo había, que querés 500 dólares, que no sentí, sino que, bueno, fuimos al Atlántico, a Pando, y Jackson se quedó, en la tribuna, al Atlántico. Eso es un licor, de la verdad, de la altura. Y de noche, vamos a arrancar, viene el ómnibus, y, y Jackson se quedó, le decía un libro, abajo un árbol, y a las 8 y media, lo sigo. Todo el mundo me decía, y Jackson, el problema de él, 8 y media, no vamos. Y yo sigo, la verdad, nada, no olvido, se va, por genero. 8 y 20, arranca para, para, para donde estaba el complejo, ya tenía su bolso pronto, lo agarró y viene. Este, toda esta historia, es para que, es para decirles de que, este grupo, aparte de que, salió, el campeón sudamericano, y que tiene anécdotas, que no viene al caso, estábamos en el Bristol, el último partido, decía que iba a venir Butler, y yo fui de mañana, al aeroporto, para ver la quinta, a ver si figuraba un Butler, y me agarro, me agarra, un hincha de, que era el jefe de Interpol, hincha de Peñarote, hincha Peñarote, y me dice, que vas hoy, ¿por qué te puedo ayudar? No, 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 nada, simplemente, quería saber si Butler iba a venir, al último partido, porque estaba anotado. Butler, lo mejor, me dijo, me dice, yo me cargo de él, y le digo, ¿por qué? Esto es una puta deportiva, que no sabe nada, nada, claro, estamos con limpio. y le digo, no, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.